Hola Bueno ¿Ya estoy aquí? Usted no me dijo que viniera. ¿Usted sabe por qué? Sí, voy. Bueno, la verdad es que me siento un poco extraña al hacer esto porque jamás había tenido necesidad. Siempre he sido un alumno a trofeo. No entiendo cómo de repente mis notas bajaron en su clase. Mis notas siguen igual en todas las clases. Solamente en la suya han bajado. No tengo idea del por qué, pero no. Me da igual. Lo que me preocupa es recuperar mi nota. Verá, yo no puedo permitirme siquiera la idea de reprobar una materia. Sería mi fin. ¿Qué quiere que le cuente un poco de mi historia? ¿Por qué se pone así? ¿A quién engaño? Bueno, está bien, le contaré. Mis padres son muy estrictos a la hora de llevar las materias. Mis hermanos mayores siempre han tenido matrícula de honor y han estado en el cuadro de honor desde siempre. Yo soy la menor de ellos y a diferencia de ellos jamás obtuve un logro o un mérito que complaciera a mis padres de esa manera. Siempre he estado solo de nueve. Mis padres siempre me han mirado con esa mirada desaprobatoria de... No eres lo suficientemente buena como tus hermanos. Sabe, yo los odio. Odio a mis hermanos y todo es por culpa de mis padres. ¿Cómo se atreven a compararme con ellos? Dicen que por ser la menor tengo que superar a los mayores. Esas típicas frases de padre que realmente odio con toda mi alma. Y aunque sé que nunca he sacado un 10 en mi vida y estoy solo de nueve. Siempre me he mantenido en el 9. Jamás he bajado de ahí. Y me siento orgullosa de eso a pesar de que no alcance una calificación excelente. Aún así, mire, yo... Yo no sé por qué... Mire, no quiero hacerme la inocente. Sé perfectamente por qué me llamo aquí. Nunca había hecho algo como esto en mi vida, pero... Estoy reprobando su materia y eso es algo que tampoco me había pasado jamás. Jamás una calificación mía había bajado del 9. El 9 cerrado es todo lo que me puedo permitir bajar. No puedo permitirme bajar más bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna... Nada, nada. Si bajo más... ¿Quién sabe qué problemas me aguardan en casa más de los que de por sí ya tengo? Se está riendo de mí, ¿verdad? Se está riendo internamente de mí porque seguramente usted sabe de lo que estoy hablando. Mis padres siempre estarán decepcionados de mí, pero es una realidad a la que ya me he acostumbrado. No puedo decir que realmente no me importen sus pensamientos porque estoy programada por ellos de esa manera. Cada vez que los veo con ese gesto de desaprobación, yo jamás he conocido la mirada de... Estoy orgulloso de ti y mucho menos esos cariños que les dan a mis hermanos mayores porque ellos sí pueden obtener sus matrículas de honor y yo no. Pero bueno, la verdad es que no me interesa en absoluto llegar al 10 en su clase o en ninguna otra. Ya estoy resignada a que en cuanto termine esta escuela me iré de casa y jamás podré volver a verles la cara a esas personas en toda mi vida. Ya me han causado suficiente daño psicológico como para querer volver a verlos. Usted puede decir que me estoy haciendo la víctima todo lo que quiera. Seguramente a sus ojos soy patética también. Pero si quiero que mis padres no me digan nada y no sufrir más de lo que he sufrido de aquí a que cumpla los 18 y termine este ciclo escolar para poder irme de la escuela y de mi casa. Pues tengo que hacer algo y usted no tiene que hacerse el inocente porque una amiga mía o bueno, amiga por decirle algo. Más bien es simplemente una compañera con la que compartí un par de palabras la semana pasada. Pues ella me dijo cómo le hizo para pensar su materia el año pasado. Así que bueno, sé que no soy tan bonita como ella ni tengo un cuerpo como el de ella que está mucho más desarrollado en mi opinión. Pero estoy realmente desesperada por no tener problemas en casa o por siquiera plantearme la idea de reprobar una materia. Así que si acepta, entonces yo no diré nada. Después de todo, dentro de dos semanas cumplo los 18, así que no hay que preocuparse por ninguna ilegalidad. Y yo puedo consentir perfectamente. Lo imaginaba, ¿sabe? Pero también tengo una idea rara en mi cabeza. ¿Cómo es posible que de la nada mis notas en la clase hayan bajado? El año pasado que estaba con la maestra Isabel, tenía la nota de 9 como siempre la he tenido en toda mi vida. Y de pronto este año mis notas se desplomaron. ¿Por qué será? Bueno, independientemente de lo que sea no me importa. Estoy dispuesta a pasar por lo que sea si eso significa no tener que soportar otro sermón de mis padres o otra de esas miradas de estoy decepcionado de ti. Créanme que ellos ya me han metido la suficiente tontería en la cabeza como para pensar que, bueno, que soy inferior a mis hermanos y que dependeré de ellos el resto de mi vida. La única manera de demostrarles lo contrario es, bueno, yéndome de casa y no volver no importa cuánto quiera hacerlo, cuántas penurias o pobreza sufra después de irme. Estoy segura de que mi plan le parecerá un tanto extraño, pero, bueno, es lo que siempre he querido desde que era niña. ¿En serio? ¿Va a aceptar mi oferta? Mire, no me mire así. Yo sé que tiene una idea diferente y... No es por eso. Entonces, ¿por qué es? ¿Eh? Usted sí que es extraño, pero, bueno... Sí, sí, está bien. Cerré el pestillo de la puerta. Y ahora, ¿qué hago? Bien. Mire, yo no he hecho esto jamás en mi vida, así que me resulta extraño, pero... Está bien, solo dígame qué hacer. ¿Ah? ¿Que me siente ahí? Bien. Ok, y ahora... Bien. Me relajaré. Esto se siente muy extraño. ¿Estás seguro de que estamos bien? Aunque... Aunque el seguro a la puerta esté puesto, alguien puede abrir con sus llaves. ¿Ah? ¿Que solo me tocará por encima? Bien. Aunque ya lo está haciendo. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿Ah? ¿Cómo que por ahora? ¿Qué es esto? ¿Una tarjeta? Y tiene una dirección. Está bien. Lo veré allí este fin de semana a las 3 de la tarde. Bien. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, maestro. web Gracias. Con permiso. Muchas gracias. Sí, claro. Me siento. Pues... Esto es raro, ¿no? Sí, ya sé que le dije que vendría, pero aún así es raro. Entonces, quiero discutir sobre mi calificación. Maestro... Bueno, como le dije cuando estábamos en su oficina, mi familia es bastante estricta con esto de las notas. Y de verdad, de verdad, necesito tener un sobresaliente. Sé que no es necesario para... para pasar, pero si quiero poder irme de mi casa sin mayores problemas, pues entonces... Eso es lo que necesito. Y realmente es muy, muy difícil. Muy difícil. Pues... Esa materia, para mí, no tengo este problema con las demás materias. Solo con la suya, de pronto, empecé a bajar. Y no entiendo por qué. Me he esforzado, maestro, de verdad. Me he esforzado como no tiene una idea. Pero... Pero... Pero es que es simplemente muy difícil para mí, por lo visto. Yo creí que... Bueno, yo de verdad creí que era suficiente, pero no lo es. Así que... Ah... 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 Qué nervios. Escuché por ahí que otras niñas se habían acercado a usted y de pronto... Había... Subido su nota. Ah... Ah... Y a mí, en lo personal, me da igual todo eso. Yo solamente necesito tener lo que necesito tener para... Para poder irme de mi casa y no volver a dirigirle a la familia a mi familia maltratadora nunca más. Ah... Soy consciente de que hay gente que tiene peores familias, pero en mi caso realmente es molesto. Es tan molesto. Y me siento tan desesperada, maestro. No sabe cuán desesperada me siento por dentro. Así que... De verdad... Si usted puede ayudarme, yo estoy dispuesta a lo que sea. De verdad, a lo que sea. Ah... ¿Que cuándo es mi cumpleaños? En tres días. ¿Por qué? Ah... Sí, por supuesto. Le preocupa. Ah... Bueno... Entonces, por mí está bien. Usted diga hora y lugar ese día y yo estaré ahí. Ah... ¿Que si no voy a celebrar mi cumpleaños con familia? No... No... Nunca lo hacemos. Ah... Realmente es difícil tener una familia que no te comprende, ¿verdad? Bueno... No sé nada de... ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Que me entiende? Ah, ya veo. Pero... Usted también vivió... Muy infeliz con su familia hasta... Hasta que se fue. Es un buen consejo, supongo. Y por supuesto que voy a seguirlo. Después de todo, ese era mi plan original. Cumplir los 18 y largarme de la casa aunque tuviera que pasar... Trabajo y otras tonterías. Ah... ¿Qué? Ah... No, 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 no. Tiene que preocuparse por mí, maestro. De hecho... Me consuela saber que me entiende. Estoy segura de que... Bueno, por una buena razón. Usted dice que también tuvo una familia algo difícil. ¿Mmm? ¿Es por... Esa niña de la foto? Es su hija. Ah... Vaya... Se ve... Bueno, la foto es antigua. Ella es pequeña, dice. Ah... No, 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 no. Es importante. Eh... Supongo que... Es difícil para usted estar muy lejos de su hija, ¿no? Dice que ella no lo quiere ni ver. ¿Por qué? Porque está pasando por la adolescencia. Pero... Pero si en esta foto solo es una niña. Ah... Ya entiendo. La foto es antigua. Eso significa que... Tiene una niña... Que es una adolescente actualmente. Ya... Ya veo. Ah... 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 No. Solo me pareció extraño. Aún así... Es... Debe ser difícil que su propia hija no le quiera dirigir la palabra por alguna razón. ¿Verdad? ¿Cuál es esa razón? ¿Eh? ¿No me lo dirá? O sea... Bueno... Discúlpeme. Tampoco es que quiera ser metiche y entrometida en su vida para nada. Solo... Realmente... Bueno... La verdad es que no me importa. Solo me importa nota y que me olvidéis. Suena bastante duro, pero... Pero... No, pero está bien. Así... ¿Están? ¿Qué Es motivación. Es hacer lo que creo que tengo que hacer para... Bueno... Sobresalir en este mundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted se ha sentido un poco, bueno, la verdad es que no es que sea muy perspicaz Pero mis compañeros siempre me decían que usted parecía tener una especie de fijación conmigo de una u otra manera Y cuando empecé a bajar mis notas, como le dije, no entendía por qué Literalmente no entendía la razón, pasaba horas y horas estudiando Y en el examen estaba segura de que ponía las respuestas correctas Pero luego simplemente no tenía una nota satisfactoria Ni siquiera, ni siquiera la suficiente Ah, era realmente molesto, no tiene idea de cuánto Y entonces comencé a sospechar de algo, pero usted nunca lo hubiera hecho, ¿verdad? Usted nunca hubiera saboteado mi calificación, nunca hubiera bajado mis notas a propósito, ¿verdad, maestro? Claro que no, usted nunca habría hecho algo así Ah, nunca habría hecho algo así Pero, ¿sabe? Incluso si hubiera hecho algo así, no me importaría Digo, es que me gusta mucho conversar con usted, maestro E incluso yo desde antes ya tenía un poco de... Bueno, no olvídelo, tonterías de una alumna ingenua y... Ya sabe Es que simplemente es así No es como si algo lo entendiera y... Y todo eso Pero puedo hacer lo que puedo hacer Todo lo que está dentro de mis capacidades Todo lo que yo puedo hacer para controlar mi vida Así es como soy Me doy cuenta que uno mismo es la única cosa en la vida que uno puede controlar Tú decides cómo quieres hacer las cosas y cómo quieres vivir tu vida A menos que por alguna razón te arrebaten tu libertad Pero... Eso es imposible Nadie te puede arrebatar la libertad solo porque sí Esas cosas solo pasan en las películas Pero bueno No, no es importante Volviendo al tema original de esta conversación Realmente estoy dispuesta a lo que sea A lo que sea por negociar esta calificación Usted me entiende, ¿no? Y... Y como le dije En unos días es mi cumpleaños Ese día No es que tenga otra cosa que hacer Así que... Usted diga Hora y lugar Y allí nos veremos ¿Está de acuerdo, maestro? ¿Que si no me importa? Bueno La verdad es que... Sí, sería la primera Pero... No me importa Nunca he creído en esas tonterías Y... Y yo, bueno Y yo... La verdad es que no me importaría Que... Fuera con usted Después de todo Usted es joven Y... Apuesto y... Sí Y parece que ya tiene Mucha experiencia Sí, ya tiene una hija Sí, sé que Haciendo las cuentas Me doy cuenta De que la tuvo Siendo una adolescente Pero... Pero si lo pienso bien Ajá No, no hay problema Realmente No hay problema Yo no cometeré esos errores Yo soy más lista Oiga Oiga No se ría de mí Yo soy lista Pero bueno Hablando un poco en serio Lo que dije es completamente la verdad Así que... Ajá Muy bien Entonces en cinco días Usted diga Hora y lugar Y nos veremos allí Por supuesto que sí Y no me voy a arrepentir No tiene por qué preocuparse por mí, profesor Más bien Preocúpese por usted No, en serio Es un juego Bueno Entonces Mentiría si dijera que no me pone nerviosa Pero... Un trato Es un trato Yo hago esto por usted Y yo tengo un sobresaliente Ajá Por su sonrisa puedo deducir que Sí le agrada Entonces... Bien Entonces está decidido Dígame Hora y lugar Y lo veré allí En cinco días Es un trato Y lo veré allí Muy bien Creo que esa era la última Ah, sí Ha sido bastante pesado Y eso que solamente eran unas cuantas cajas Debo agradecerle con todo mi corazón Por haberme permitido mudarme con usted Sí Justo después de la graduación Cuando ya no soy su alumna Entonces ya no hay ningún problema Ya no tenemos que ocultarnos Eso me hace muy feliz Ah, bueno No es eso Solo que Me alegra mucho poder vivir en una casa Pronto conseguiré un trabajo para ayudarte No digas que no es necesario Para mí Es necesario regresar Todo el agradecimiento que se me ha dado Disculpa Necesito recuperar el aliento Pero aún así Me has dado mucha amabilidad Incluso desde que te pedí Que me ayudaras con la nota Curiosamente Tu clase era la única En la que me iba mal Y eso que me la pasaba estudiando Todo el día Por influencia de mi mamá Quien por cierto Cuando por fin me decidí a dejar la casa Antes de mi 18 cumpleaños Mi mamá hizo todo un drama Diciendo No puedo creer que nos abandones En la víspera de tus 18 primaveras Ay, quien le crea Tal vez si me hubieras tratado bien Los primeros 17 años de mi vida No estaría tomando esta decisión Aunque Vivir en un pequeño auto Y bueno Luego en una pequeña habitación Con ratas corriendo por ahí Fue lo peor del mundo Durante esos meses Que faltaban para la graduación Pero Afortunadamente Me gradué con honores Gracias a usted Y ahora Bueno No No iré a la universidad Pero Buscaré un trabajo para ayudarte Tengo muchas habilidades Por supuesto que sí Que puedo agradecerte de otra manera Bueno Entiendo a lo que te refieres Por supuesto que no me molesta Agradecerte de ese modo tampoco Tampoco Pero tampoco quiero ser un bulto Bien Si tú insistes Pero aún así lo intentaré Aún así No Mis padres no saben nada de esto Ni siquiera saben dónde estoy Bloqueé sus números apenas mudarme No quiero tener No quiero tener nada que ver con ellos Entre la presión que me ejercieron Durante toda mi vida Luego la otra Que no se deja Y mi papá Y mi papá Sobre todo mi papá Pero no quiero hablar de eso Soy bastante feliz a tu lado Soy bastante feliz con que me hayas ayudado con mis notas Y todavía más feliz Con que me dejes vivir contigo Todavía más y más y más feliz No No puedo creer lo feliz que me haces ¿Eh? Bueno En realidad Sí lo puedo creer No soy una persona tan grande ¿Sabes? No necesito de mucho para ser feliz Supongo que eso también se debe a la horrible crianza Que mis padres me dieron Pero aún así Ahora que lo pienso No sé mucho de ti Pero no importa Si no quieres platicarme Podemos conservar el misterio Sí Instinto de supervivencia cero Pero Te conocí por tres años Siendo mi maestro No creo que nada raro ocultaras ahí Bueno Cuando fui a tu oficina A Pedirte ayuda No dudaste en aceptar Así que Bueno Tal vez Sí un poquito Ok Ya Dejaré de hacerme la tonta Podemos platicar de esto más tarde en la cena Por ahora tengo que acomodar mis cosas Ajá Vale 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 Entonces ¿Dónde puedo poner las cajas y desempaguetarlas? Finalmente terminé con eso Lo bueno es que Pusiste una habitación completa para que pudiera poner mis cosas y mis coleccionables Ajá ¿Eh? ¿Que cómo tengo todo eso? Ah Bueno Entre lo que mis tías y mis abuelas me regalaban Y a veces mis padres me dejaban conservar Ya sabes Madre super acá Que Dice que Hay que dar las cosas a personas Menos afortunadas Pero Con el dinero que yo Bueno A veces ganaba Oh Sí Digamos que Me estuve preparando muy bien Como te dije tenía ahorros Que Bueno Entre lo que me daban en mis cumpleaños y en navidad Pues También A veces por las tardes Salía por la ventana Y Cantaba Y tocaba la guitarra A pesar de Es que No Era muy vergonzoso Primero porque la guitarra era prestada Y segundo porque no sabía Tocar nada más allá del do menor Sí Afortunadamente A las personas Parece gustarles las canciones en no menor Pero Bueno Ese no es el punto El punto es Que ahora Puedo empezar una nueva vida Una nueva Vida Feliz Al lado de una persona Que realmente me ha demostrado Que Me quiere Y que haría lo que sea por mí Nadie nunca Antes Había hecho eso a tal magnitud Y aunque tuve que cortar todos los lazos con mi familia de sangre No me importa Absolutamente no me importa Soy tan feliz ahora que si me pidieras que saltara por la ventana lo haría Ok No Eso es una exageración Obviamente Una exageración Oh vamos Puedes guardar todas esas actitudes para esta noche Sí Ahora si me permites Para celebrar solo quisiera sentarme aquí a tu lado Y acurrucarme contigo Es cierto que al principio solamente estaba dispuesta a ya sabes Acostarme contigo para obtener una buena nota Pero me has demostrado lo buena persona que eres Y eso me ha hecho ya sabes Querer estar junto a ti Por siempre Y para siempre Oh vamos Claro que sí Todavía dudas de mí Bueno Entonces ¿Qué te parece si en lugar de En lugar de hacer Ya sabes En lugar de cualquier otra cosa aburrida Hagamos lo que tú quieras ¿Tienes Netflix? Vivimos juntos No es necesario que me invites a verlo Vamos Halaas Halaas La misma ¿Tienes Netflix? ¿Tienes Netflix? ¿Tienes Netflix? Buenos días, qué alegría haberte levantado. Ay, perdón, me levanté tarde hoy. Bueno, es día de descanso, así que supongo que no hay problema, ¿o sí? No, para nada, me alegra. Es tan bueno. De haberme despertado tarde en casa, ya tendría a mi mamá tocándome la puerta con violencia. Y con cinturón o chancla en mano me diría que me levante si no quiere que me diera una paliza. Pero ahora estoy contigo y me siento mucho más segura. Definitivamente, conocerte a ti, enamorarme de ti es lo mejor que me pudo haber pasado. Y eso que todo esto empezó solamente por una calentura. Por tenerle miedo a mi madre, a mi padre y a mi familia. Oye, la verdad es que quería hablar contigo de algo importante. Tú dijiste que... Dijiste que es importante que nos reconciliemos con la familia, ¿no? Bueno, no sé si algún día la podré perdonar. Nunca, nunca los podré perdonar a ninguno de ellos. Pero yo podría hacer un esfuerzo si tú... Bueno, ya llevamos un mes viviendo juntos y... Y me has platicado muchas cosas que me parecen muy interesantes. Sabes, creo que deberías llamar... Y perdóname por entrometerme en tu vida privada, pero solo doy mi opinión. Tal vez deberías llamar a tu hija. Tratar de reconciliarte con ella. Mira, perdón si me estoy pasando de la raya. No quisiera enojarte. Solo estoy dando mi... Mi... Mi opinión. Pero no quiero ser hipócrita. Porque yo acabo de decir que nunca perdonaré a mis padres por todo lo que me hicieron. Su trato tan absurdo. El no querer... Que yo volara sola. El intentar cortarme las alas. Sabía que nunca tendría una oportunidad. Porque a pesar de todo, todo lo estricto que fueron... A pesar de todo lo estrictos que fueron... Bueno, no tengo pruebas para nada. Solo mi palabra y ya. Pero tú... En este caso es tu hija y... Podrías reconciliarte con ella. Bueno, solo es mi humilde opinión. La verdad es que yo quiero que estés bien. Si tú no quieres... Está bien, lo aceptaré. Como dije, tampoco soy tan hipócrita como para exigirtelo cuando yo misma... No quiero volver a ver a mi familia... Nunca más. Y... La verdad es que soy tan feliz contigo... Que puedo dejar todo atrás. Podemos dejar todo atrás y empezar una nueva familia los dos juntos. Sin nada que nos detenga. Sin nada que nos haga decir... No, ¿sabes qué? Cometimos un error. No. Bueno, tal vez empezó viéndose muy mal. Y tal vez hoy en día... A quien le preguntes, por supuesto que lo va a seguir viendo mal. Pero mantenemos nuestra relación en secreto por esa razón. Y yo ya soy mayor de edad. Tú eres mayor de edad. Entonces... No veo cuál es el problema. El problema es que fuiste mi maestro. Pues ya me gradué. Ya no soy tu alumna más. Entonces ya no hay ninguna norma que romper. Podemos seguir juntos. ¡Claro! Hasta el fin de los tiempos. Jamás pensé que encontraría una persona que me quisiera tanto. Que me dejara... Que me hiciera dejar todo atrás. Y ahora estoy feliz contigo. Y no podría pedirle nada más a la vida o a Dios. Eres la persona más especial. Y a pesar de que te guste jugar. A que seguimos siendo maestra y alumna de vez en cuando. Te gusta revivir esa escena. Esa escena. Ese día. El día que yo entré a tu oficina. Y te rogué por que subieras unos puntos a mi calificación. Para poder alcanzar una nota perfecta. Y que mi familia no... No, no importa. Y yo dejé que me tocaras por debajo de la blusa. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Dejé que masajearas por encima. Y por debajo también. No creas que no sentí tu mano subir por mi muslo. Eras un travieso. En ese entonces me daba miedo. Pero es porque era una chiquilla ingenua. Ahora ya no lo soy. ¿De qué te ríes? Sí, sé que técnicamente solo ha pasado un año. Pero he madurado. He madurado. Deja de reírte. Ay, tu risa es tan contagiosa. Pero bueno, hoy es día libre. Y si no tienes muchos exámenes que calificar, podríamos pasar el rato, ya sabes, en la habitación. Puedes ponerte tu ropa de docente y yo ponerme el viejo uniforme. Seguir aparentando ese día donde iba a pedirte calificación extra, pero esta vez podemos subir el tono. ¿Qué tal si te ofrezco otras cosas a cambio de la calificación extra? Mira, como que en ese momento me arrodilla ante el escritorio y... Ok, ok. No te pongas colorado, solo es una idea. La verdad es que vi que regresaste anoche con un montón de papeles. Y debo suponer que esos papeles son exámenes que tienes que calificar. Entonces no tendrás tiempo para mí mientras trabajas. Pero, ¿qué te parece si mientras calificas los exámenes yo me meto por debajo de la mesa y... Bueno, hago cosas de debajo de la mesa contigo. Tú podrás calificar los exámenes mientras te consiento y yo me lleno. Te has puesto más colorado. ¿Quién diría? ¿Soy yo acaso la que tiene el poder de ponerte a ti colorado ahora? Ay, mi amor, no sabes cuánto te amo ahora. Pero... Solo estaba jugando. Sé que necesitas concentrarte. No vaya a ser que por tanto placer que te dé... Califiques mal y entonces le des una calificación perfecta al tonto de la clase. Mientras que a la matadita o matadito le pone cero. Eso sería una verdadera tragedia. Y cuando vayan a pedirte explicaciones, ¿qué les dirías? Ah, lo siento. No me fijé que me equivoqué de ponerles la calificación. Porque en ese momento estaba recibiendo una tonelada de placer de la boca de mi amada novia. Que antes era mi alumna. Como ustedes. Ok, admito que puedo ser un poco perversa. Este escenario en mi cabeza se llevaba formando unos cuantos días. No esperaba que pudiera decírtelo de esta manera. Pero ver cómo sonríes... Lo vale por completo. Bueno, entonces lo dejaré. Pero me alegro un montón de que sepas cómo llevarlo a cabo. ¿No? Está bien. Me sentaré en el sillón mientras te veo calificar. La verdad es que te ves tan lindo calificando esos exámenes. Tan seductor. Con tanto poder en esa pluma que... Me conformo solo con verte mientras trabajas. Supongo que ese es el poder del amor. O tal vez soy demasiado inmadura aún. ¿No lo crees, amor? El caso es que me hace muy feliz poder tenerte. Poder tener a alguien en quien confiar. Eso es suficiente para mí. El que nos amemos con tanta intensidad... Bueno, eso es solamente un premio extra. Un premio que nos dio la vida. ¿No te parece? Bueno, ya. Eso es todo. Ya, ya. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces. ¿Te parece bien si pasamos... solo los dos juntos el resto de la tarde? Perfecto. Entonces. Me sentaré aquí. Y veré cómo es sexy, maestro. Califique esos exámenes. Es un muy buen comienzo. Para lo que será el resto de la vida. Te amo mucho, maestro. O bueno, ya no debería decirte así. Porque ya no lo eres. Entonces solo... Te amo mucho, amor. Y... 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 Gracias por ver el video.